Hola, soy Domi. ¿Tenés cinco minutos? Dale, subite que arranca. Prepagas, el gobierno metió mano. Van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada por, a partir de allí, por el índice de precios al consumidor. Después de los cruces públicos con Claudio Velocopit, el gobierno activó la mano invisible del Estado y sacó una resolución que también le pone límites a futuras subas. Ayer Velocopit renunció a la presidencia de la Cámara de Prepagas y se defendió en televisión. Yo no veo a los otros empresarios de las otras industrias puestos como demonios y no veo que esos empresarios de las otras industrias hayan aumentado menos que la salud. Una aclaración importante. Ahora la justicia definirá si el aumento está aprobado o dan marcha atrás. ¡Que viva el producto! Si no es la noticia del año, pegan el palo y se va afuera. Habrá superclásico en cuartos de final y con hinchas visitantes. Será en Córdoba el domingo a la tarde y ya hay dudas sobre el estado del verde césped del Kempes para recibir a semejante partido. De acá al domingo, lo único que resonará en mi cabeza son estas hermosas palabras. ¡Dale boca! ¿Los otros cruces? Estudiantes Barracas, Godoy Cruz Vélez y argentinos Defensa y Justicia. Otro día hablamos de los arbitrajes. Hoy celebremos el producto. Educación a oscuras. Por la emergencia presupuestaria en la Universidad de Buenos Aires ya se empiezan a ver imágenes dolorosas. Pasillos oscuras, ascensores solo para algunos y calderas apagadas para gastar menos. La Facultad de Medicina tiene 17 pisos y desde ayer alumnos y docentes lo suben por escalera. Las autoridades advierten que el presupuesto les alcanza hasta mayo y el gobierno asegura que no hay ningún tipo de riesgo. Nicolás Maduro le habló directamente a Joe Biden. O eso creemos. Es que el presidente de Venezuela mostró cierta dificultad en manejar de manera correcta y fluida el idioma inglés. Desde acá les adelanto. Suena más a lengua oriental, pero juzguen ustedes mismos. ¿Comer afuera? ¡Afuera! Se terminó el boom que disfrutaron los gastronómicos durante este tiempo y cayó la venta en restaurantes y hoteles por primera vez desde la pandemia. Los dueños de los locales ven una merma entre el 20 y el 50%, lo que pone al sector en estado de alerta también por la suba de las tarifas. Solo el 15% está pagando en efectivo y más de la mitad paga con tarjeta de crédito. El peronismo sigue buscando un culpable. La interna está más fuerte que nunca. Ayer escuchamos a Nilo Fernández explotar contra la cámpora. La Roca y Cabandié del otro lado del partido salieron a bancar a Cristina, que subió un TikTok criticando al DNU. Un poco más alejado del poder, Quillote Moreno se agarró fuerte con el gato silvestre al que acusó de radical. ¿Vos bancaste al Fonchín? ¡Jodete! ¿Vamos con unas cortitas? ¡Vamos, vamos! Bloqueo de rutas. ATE anunció que intentará bloquear las rutas de Río Negro para impedir la llegada del presidente al foro de convergencia empresarial que se desarrollará en Bariloche. Falla de seguridad. Robaron la base de datos de 6 millones de licencias de conducir y como prueba exhibieron la licencia del presidente Milley. Piden 3.000 dólares de rescate. El elegido. La revista Time incluyó a Milley en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo y lo identificó como un ícono para la derecha. Adorni ganará más. El vocero presidencial fue ascendido en el rango y, por lo tanto, percibirá un sueldo mayor. Te extrañábamos, Caruso. Porque si no lo ponía a Cruz, no, Rodríguez. Entonces me hace equivocar a mí una máquina que la están manejando un tiempo que se sienta y que el del bar hace... A ver cómo hago para meterlo, para que quede en Orsayepe que salió de la calesita. Después de incursionar unos años como periodista deportivo... Y el gran Caruso Ispac. Y no tengan duda que nos dejará una perlita por fecha. Lo van a disfrutar más nuestros hermanos uruguayos, porque el DT agarró al Miramar Misiones y, aunque perdió en su debut contranacional, desde este podcast le vamos a hacer hinchada. No te aburras, Caruso. Aburrido me tienen. Vuelvo al fútbol porque de periodista se llama aburrido de ver tantas barbaridades. Hoy vuelvo de los mismos. No respetan los equipos chicos. Megadeth a la gorra. La legendaria banda de Trash Metal salió a tocar en la puerta de su hotel y sorprendió a los fans que estaban haciendo guardia. Clavaron sillitas y se pusieron a tocar con el público. Imaginate que todo esto pasó hoy y vos lo escuchaste en 5 minutos. Mañana será otro día. Y acordate que 5 minutos en este país son 5 años en cualquier otro. Chao.